Llevo probando iOS 17.3 durante algunos días de uso, tanto en mi iPhone 11 como en mi iPhone 15 Pro Max con el que estoy grabando y en este vídeo vengo a contar mi experiencia completa tras todos estos días de uso porque ya tengo pues una opinión formada en cuanto a la duración de la batería y en cuanto al rendimiento que es lo que todos los usuarios que habéis pulsado en este vídeo estáis pendientes que os diga. Os lo iré diciendo a lo largo de este vídeo pero antes vamos a ir un poquito con las novedades que ha traído iOS 17.3. Este sistema operativo se puede extrapolar a iPadOS 17.3, también a MacOS y al nuevo WatchOS. Así que en ese sentido vamos a ir un poquito con las novedades en cuanto a los iPhone. Tenemos como novedades, no tenemos muchas pero bueno, algunas tenemos protección en caso de robo, espera de seguridad, nuevo fondo de pantalla de bloqueo para celebrar el tema del mes de la historia negra, playlist colaborativa en música con Apple Music, reacciones en playlist colaborativas, compatibilidad de iPlay en algunos hoteles, cobertura de garantía y mejoras en la detección de accidentes. ¿Qué significa esto? En términos generales que no hay mejoras, ¿vale? Así que eso son cosas internas que a un 1% de los usuarios de iPhone en el mundo le interesará pero el 99% no. Entonces, lo más importante, oye Juanmi, ¿cómo te ha ido iOS 17.3 en tu iPhone, en tu Mac, en tu iPad, en las respectivas versiones que corresponden a este iOS 17.3? Porque ya os digo que la experiencia ha sido similar en todos estos dispositivos que tengo, ¿no? Ya sabéis que tengo Apple Watch, Mac, iPad y dos iPhone. Puedo decir más mi experiencia tanto en el iPhone 11, que por cierto, tenéis unboxing en el canal, pronto review, es reacondicionado en backmarket y el iPhone 15 Pro Max. Así que los he probado en los dos. Y puedo decir que la batería ha mejorado con respecto a iOS 17.2 y las versiones previas. Así que en ese sentido merece la pena actualizar porque si bien en el rendimiento lo noto igual, en la batería me dura un poquito más. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente en iOS 17.2 a mí mi iPhone 15 Pro Max me daba de media de uso, si le achuchaba en un día, me daba unas 7 horas, 7 horas y cuarto de pantalla. Y el otro día con iOS 17.3 me llegó a casi 8 horas de pantalla. Por lo tanto, se ve que la batería ha mejorado un poquito y la optimización está un poquito más mejorada. Además, el tema de la estabilidad, que también lo pone cuando actualizas iOS 17.3, pues no puedo decirte porque funciona igual que iOS 17.2, pero ya solo por el hecho de la batería va a merecer la pena actualizar. Así que nada, no me enrollo más. Es un vídeo rápido de actualización porque sé que os interesa la opinión mía cuando sale una nueva versión. Yo siempre suelo probarla y cuando llevo unos días con ella ya entonces os digo. Recomiendo actualizar prácticamente todos los iPhone, ¿vale? Si ya lo tenéis en 17.2, pues actualizad porque 17.3 vais a ganar un poquito más de rendimiento de batería al final del día y, bueno, no va a ser algo determinante. No es que os vaya a durar dos horas más, pero bueno, sí que os puede durar en torno a 15 minutos o media hora más gracias a ese trabajo de optimización y de rendimiento que ha hecho Apple en cuanto al consumo de batería en los iPhone. Y esto repercute a todos los iPhone compatibles con iOS 17, que es a partir del iPhone XS y XR. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo rápido. Ya os digo que las novedades no son demasiadas, pero por el tema de que el rendimiento sigue igual de bien y no ha empeorado y la batería ha mejorado, pues deberías actualizar a esta nueva versión de iOS. Espero que os guste este vídeo, que le deis un like, que os suscribáis al canal, nos vemos en el próximo vídeo y cualquier duda en los comentarios. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.